RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora vamos a establecer comunicación con el señor Fernando Rospilio, si en su momento ha sido ministro del interior, es un destacado analista en temas políticos y le agradecemos la gentileza, la cortesía que siempre tiene con RCR. Señor Rospilio, si querés saludarlo, gracias como siempre por atender la comunicación con RCR, red de comunicación regional. Buenos días, José. Bien, ayer el presidente de la república, un breve mensaje a la nación, ha tomado algunas determinaciones, ¿no? Una de ellas es la designación como nuevo comandante general, así es el Augusto Fernández Cárdenas, ha instalado una comisión base que la ha denominado para recomendar, modernizar, fortalecer la Policía Nacional, va a ser liderada por el ministro del interior, pero quizá lo más altante es que hoy ya se conoce, desde anoche se conocía porque el anuncio lo ha hecho el ministro Vargas, dieciocho generales de la Policía pasan al retiro. ¿Cómo observa usted esta situación? Me parece muy mal realmente lo que han hecho, creo que están tomando represalias contra la policía porque los que están ahora en el gobierno son los que incentivaron las movilizaciones que hubo contra su antecesor, contra el gobierno de Manuel Merino, fueron los que incentivaron estas manifestaciones, la violencia, los ataques a la policía, y ahora todo indica que están tomando represalias contra la policía, que lo que hizo fue cumplir su deber y defender el orden público. Me parece muy mal, además, que un gobierno, un gobierno de transición, un gobierno que ha sido puesto ahí para estar unos pocos meses y realizar las elecciones generales del próximo año, pretenda hacer cambios profundos en la policía, que es lo que le corresponde al próximo gobierno, al gobierno que sea realmente elegido en las urnas. Recordemos que el año dos mil, justamente un veintidós de noviembre, asumió la presidencia de la república, Valentín Paniagua, y nombró como ministro del interior a un general muy respetado, al general Antonio Quetín Vidal, y Quetín Vidal no hizo grandes cambios. Quetín Vidal, por supuesto, hizo algunas pequeñas, algunos pequeños cambios, pero dejó las cosas para el siguiente gobierno, que fue el gobierno elegido por el pueblo, que ya empezó a hacer las modificaciones que eran necesarias. Además, según la ley de la policía, el reemplazar, o sea, el presidente de la república puede reemplazar al comandante general, pero entre los tres oficiales generales que le siguen. En este caso ha sido el que estaba, parece, en el número dieciocho. Entonces, eso es muy discutible desde el punto de vista legal. Sin duda va a dar lugar a reclamos, a juicios que van a ser por lo menos algunos de los que han sido enviados a retiro. Y esto se ha hecho en una situación que es anormal, porque los cambios en la policía se hacen a fin de año, en el mes de diciembre. Esto se ha hecho anormalmente y además al jefe de la policía, el comandante de la policía, estaba en el hospital, estaba afectado por el COVID-19. No tuvo nada que ver con los sucesos de la semana anterior. Entonces, creo que es muy malo lo que han hecho y lo único que va a contribuir es a desmoralizar aún más a la policía. Ahora, ¿cómo resquebraja la composición de la Policía Nacional esta decisión del presidente de la República? Porque hace unos días el presidente decía, no van a haber cambios sustanciales en la Policía Nacional, incluso le preguntaron si era necesario hacer una reforma, dijo que no. ¿Cómo entender esto? ¿Es una reforma, cambios de momento? ¿Cómo entenderlo? No, claro, es absolutamente contradictorio. Es que hay un grupito ahí que es el que está empujando esto y lo están llevando de las narices, al parecer. Porque, como usted dice, el presidente Francisco de Agathe dijo claramente que no iba a haber, que no era momento de hacer cambios, y eso era correcto. O sea, un gobierno efímero como este no puede dedicarse a hacer grandes cambios. Sin embargo, lo que han dicho ahora es que van a nombrar una comisión de la reforma con participación de la sociedad civil, es decir, con la gente que ellos quieran, para en 60 días empezar a hacer cambios profundos en la policía. Eso es completamente absurdo, fuera de lugar, como digo. Si algún cambio hay que hacer, le corresponde al gobierno que sea elegido en las elecciones de abril y no a este gobierno transitorio y efímero. Pero lo que quieren es seguramente poner a su gente. El presidente Sagasti también ha dicho una cosa que no tiene mucho sentido, que van a poner a los gerentes de servir en la policía. Es verdad que hay malos manejos en la policía, que hay, han habido cosas muy oscuras y muy feas durante el gobierno de Vizcarra. Pero insisto, esto le corresponde al nuevo gobierno. Además, no es tampoco que servir haya dado al estado grande gerente que hayan cambiado la situación. Servir existe hace muchos años y en verdad que las cosas no han mejorado mucho. Así que también es dudoso que eso vaya a ser una solución o una mejora, ¿no? Pero insisto, eso no es una tarea, no debería ser de este gobierno. Y mucho me temo que las cosas feas que han habido antes, esta suerte de policía política, de espionaje político, va a empezar a funcionar de una manera más intensa ahora. Precisamente al nuevo jefe de la policía ha trabajado en la dirección de búsqueda de la DIGIMIN, de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. El nuevo viceministro de Orden Interno también ha trabajado ahí. Entonces, yo mucho me temo que estas cosas que decían de la aliviada, que de la policía política va a empeorar ahora. Ese es un gran peligro. Ahora, el otro aspecto es mirando hacia adelante el tema de la situación social en el país, ¿no? La policía va a tener lo suficiente, la suficiente capacidad de poder asumir futuras manifestaciones, futuras movilizaciones, ¿no? Cuando existan movimientos, un nivel de conflictividad en medio de esta situación, o mucha gente va a preferir replegarse, se lo pregunto en términos prácticos, ¿no? Porque van a decir, si va a estar sometido permanentemente a investigaciones, a intervención de organismos de derechos humanos, mejor me quedo al margen, o me equivoco. Usted ha sido ministro de Estado, ¿eh, ma? No, es evidente, es evidente. Si las propias autoridades no defienden a la policía, las maltratan, y se suman al maltrato que ha habido a la policía en estos últimos días y semanas, donde han difamado y atacado a la policía sin ninguna evidencia, les han dicho asesinos, secuestradores, torturadores, el sujeto ese que decía que había estado tres días torturado por la policía sin comer y sin beber, resulta ahora que nunca estuvo en manos de la policía. Ya salieron las fotos, ya salieron los testimonios, era era toda una farsa. Pero ¿quién creó esa farsa? ¿Por qué los medios de comunicación le dieron una enorme cobertura a esa mentira, a esa farsa? Hay que preguntarse eso. Los congresistas del partido Morado, del partido de Sagasti, salieron a los medios de comunicación a decir que habían 60, después dijeron 74 desaparecidos. La defensoría informó, ni un solo desaparecido, todo era mentira. O sea, ha habido una campaña de desprestigio contra la policía, inmediatamente la fiscal de la nación, que es de este grupo, de esta coalición, denunció al presidente Berino, al primer ministro Antero Flores y a los jefes policiales. Entonces, en efecto, la policía se va a retraer, pues ¿qué policía va a salir ahora a defender el orden público, a impedir la violencia, a impedir la destrucción de la propiedad pública y privada? ¿Qué policía se va a enfrentar a los delincuentes? Si sabe que en lugar de premiarlo y felicitarlo, lo que van a hacer es enjuiciarlo, darle de baja. Yo creo que lo que están buscando es desmoralizar a la policía y hacer que las turbas se apoderen de las calles. Ahora, ¿qué va a significar? O sea, han sido invitados a pase al retiro 18 generales. ¿Eso qué significa que también podría ocurrir tanto con coroneles y comandantes? Bueno, sí, claro, pueden hacer lo que les da la gana. Si están violando la ley ahora, la pueden violar mañana. Y seguro que también va a venir una razia a fin de año. Como digo, eso no debería ocurrir en un gobierno que es solamente un gobierno transitorio. Eso no hizo el gobierno de Valentín Paniagua en el año 2000, pero eso es lo que están haciendo ahora, apoyándose en la gran cobertura mediática que tienen y en la fuerza que han adquirido con el impulso de la turba en las calles. Ahora, el presidente ha anunciado que se está confirmando una comisión de base. Ese es el término que ha dado a conocer el propio jefe de estado, ¿no? Entonces señala que va a ser liderada por el ministro del interior, por la sociedad civil y por la propia policía nacional. Cuando hablamos de sociedad civil, ¿a quién se está refiriendo? ¿Cree usted que se estaría refiriendo el presidente? Sin duda a los mismos que han denunciado a la policía, en muchos casos falsamente, en los últimos acontecimientos. A eso se está refiriendo. O sea, hemos visto como la coordinadora nacional de derechos humanos fue la que denunció la desaparición de 74 personas, denunció falsamente la desaparición de 74 personas. El día domingo estuvieron en el ministerio del interior acompañando a varios familiares. O sea, ya están ahí, ya están presentes en las instituciones del estado y yo creo que van a seguir ahí y eso es muy, muy cuestionable, ¿no? Para finalizar, señor Rospilosi, usted señalaba hace unos instantes que hay un riesgo, el riesgo de contar con una policía política. ¿A ese horizonte se puede percibir? Sin ninguna duda, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque justamente las personas que fueron las que crearon eso en el año 2016 son las que están en el poder ahora, tanto en el ministerio del interior, en el viceministerio del interior y en la comandancia de la policía. Muy bien, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, señor Fernando Rospilosi. Ha sido muy gentil de su parte, que tenga buen día, muy amable. Gracias, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.